Yo no puedo estar con Cristina Kirchner, ¿sabes por qué? Porque no quiere a Perón, y lo sabemos todo, esto no lo duda absolutamente nadie. Para Cristina, Perón era un viejo de mierda. Para Cristina, Perón era un viejo de mierda, ¿verdad? Ya no quiere, nunca ha querido el peronismo, nunca ha querido el peronismo, lo sabemos. Que se suturen el orto. Lo escuchamos. No, no nos queremos por el partido, por las cosas, ¿verdad? Que se suturen el orto, que se suturen el orto. Aparte, a mí me interesó toda la vida en el partido, acá nunca la dimosora tampoco. No. Los militantes que están acá, que... La marcha, están pidiendo la marcha. La marcha, pidió la marcha. La marcha, pero... Siempre la leemos, un grito de corazón, viva Perón, viva Perón. Qué locura, acá. No, 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 no. Alguna vez Cristina dijo, no me van a correr con la marchita. No. 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 No.